Estuvo Eduardo Capetillo, Papazzulli, la sorpresa para muchas de nosotras de la noche, la tesorita maravillosa, estuvo también Sentidos Opuestos y obviamente la presentación de una Pau bastante acabrillosa y ella, veamos el resumen. Una verdadera fiesta se vivió el pasado viernes en los noventas Pop Tour All Star. No sabes lo que vas a ver hoy. Es un espectáculo, energéticamente hablando, mágico. La gente se la va a pasar impresionante. Yo creo que un gran espacio para mucha gente que a veces se siente perdida allá afuera y dice, a ver, ¿a qué tipo de música pertenezco? Lo siento que los noventas es una época que es un soundtrack de tu vida. Yo, en especial, tengo que decir que estoy festejando porque llevamos 22 arenas sin parar las JNS. Oigan, muchachos, mucho bla, bla, bla y poco la, la, la. Mejor los veo en el escenario, ¿no? No, 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 no. A ver, tú no vas a pagar. No, no tienes una idea. Que te la pongo, que te la pongo, te la pongo ya. Que te la pongo, que te la pongo, que te la pongo y no lo sentirás. ¡Bravo! Es muy buen cuerpo, que le estás metiendo muy duro, Charly, ¿o qué? Llevo mucho tiempo así, la verdad, llevo mucho tiempo, mucho tiempo así. Pero para este show, era dueño del Woman's, que no diga mentiras. Era dueño del Woman's y era socio de ahí, por eso tenía que andar así, porque daba privados. Desde Miami, mi querido Darryl Sponse, ¿cómo estás? Estoy contento, emocionado, nervioso, tengo un montón de sentimientos encima. Oye, ¿qué te parece un concepto como estos que tienen los Boroboy, que tienen Bobo Producciones? Es algo inédito en el mundo, ¿no? Y más para la gente de nuestra edad. A mí me gustó mucho, incluso a mí lo que el FOMO, que le dicen, ¿no? El Fear of Missing Out, las ganas que me dieron de hacer este show, fue porque vi a Matuti en España. Y ahí vi a Boroboy y le dije, me sumo. Una vez en el escenario, agrupaciones como Magneto, Sentidos Supuestos, Cabá, Mercurio, entre muchos otros, hicieron vibrar a los más de 20 mil asistentes. Pero sin duda alguna, la chica dorada, Paulina Rubio, brilló como la invitada especial de los 90's Pop Tour, siendo una de las más coreadas de la noche. De igual manera, Laura León, nuestra tesorito, hizo lo suyo y conquistó el escenario. Con una duración de alrededor de cuatro horas, otra de las colaboraciones que más destacaron fueron a Nato Roja y Alessandra Rosaldo, con el tema Mujer contra Mujer, así como la aparición de Eduardo Capetillo con Benny Ibarra, dando voz al clásico con Todos Menos Conmigo. El 90's Pop Tour tendrá una nueva fecha en la Ciudad de México. Será el próximo 28 de junio, siendo parte de las celebraciones por el Mes del Orgullo. Tuve la oportunidad de estar ahí haciendo un detrás de cámaras e incluso me subí al escenario, vi cómo funcionan los elevadores de ese maravilloso escenario, que es un escenario 360. Había 25 mil personas. Lo hacen muy bien. Honestamente, los 90's Pop Tour All-Star, este es un gran espectáculo de nivel internacional y lo tienen como muy aceitadito todo, todo fluye muy bien. Mañana tenemos una gran sorpresa. Les pido que el día de mañana a las 4.30 no se pierdan de primera mano. Que mañana, sin duda alguna, conoceremos todos los detalles, pero también ahorita que estaba viendo la imagen, la sorpresa de la noche, como bien decían, Eduardo Capetillo, que no se esperaba llegar. Y también vi una historia de él que lo acompañaba Bibi Gaitán. Entonces ahí yo creo que para Ari puede ser un muy buen foco agarrar a Eduardo, pero también a Bibi, porque Bibi justamente en los 90's lanza uno de los discos más importantes que era con éxitos tan solo una mujer y mira, me toca, me... Es que yo la pensé mucho en dos mujeres un camino. No, ahí esta participación, la gente creo que se enloquecería que salieran ahí. ¿Cómo era Tania? ¿O cómo se llamaba? Tania. 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 Tania y el personaje de Laura León, no me acuerdo cuál era, pero bueno. Pero era famoso el Tania. Pero ahí creo que estaría muy bueno. Sí, la verdad sí. Ari, piénsalo. A ver si. O no, Gus. Pero hay que cobrarles por la asesoría. O ya ganamos como público, ya con que lo haga, ganamos como público, porque sí, ver a Bibi Gaitán regresar... 50 personas en el escenario. Es impactante, impactante lo que hacen. Y como todos lo hacen muy bien, todos movieron muy bien, alzaron muy bien la patita, no pudimos quejarnos. Pero además, un capetillo, de verdad que fue una cosa, yo siento que a muchas nos movilizó la ovulación. O sea, ese hombre de verdad. La nueva frase, nos movilizó la ovulación. Por decirlo menos. Ay, Dios mío. O sea, que nos alborató la matriz. Bueno, mira, puede ser, la verdad, salió cantando muy bien, o sea, vocerrón. Con un dominio. Un dominio del escenario, disfrutándolo, guapísimo, cuerpazo, buen look. O sea, muy, muy bien. La verdad que lo hizo increíble. Junto con Benny, entonces fue una probadita de Timbiriche, de este reencuentro que también dicen, sí va a pasar. Ante el comentario de la duquesa de Chihuahua, Adis, tú y yo no tengo nada que externar. De la señora. A ti no te movió la ovulación.